Mi sombra sabe que no confío, aún así mantengo afinidad con el gentío Me calienta el dolor en mis días más fríos, no le hables de amor con tus bolsillos vacíos Necios días sombríos para mi magazine, no baja la defensa al misterioso paladín Sin Siri, Medellín, rimadera sin fin, bien fino en la primicia, el barrio es el que auspicia No niego mi malicia por motivos de avaricia, si es que me gusta bien agresiva Quédate así, te ves más atractiva, no importa el voltaje, seguimos bien arriba Traigo buenas nuevas y en exclusiva, soy un terrorista con la métrica explosiva Ya no tengo tiempo para la gente nociva, y en definitiva legalicen la sativa Ha vuelto a casa el hijo pródigo y, solo veo la polis con su nuevo código Estoy seguro que seré su nuevo cólico, dirán de mi que soy un ser diabólico Seguimos en la portada, vamos pa' la cima no nos para nada Mucho wannabe, mucha pendejada, los nuestros se defiende a capa y espada Extra, extravagantes causando estragos, magos dementes pasados de tragos Les cuesta trabajo vivir como estos vagos, yo sin mi pago me apago, aquí no vivimos de halagos El prestigio se mantiene intacto, por lo que redacto ella quiere contacto Pero conmigo no hay pacto exacto, en tu canal me manifiesto haciendo esto Mi equipo nunca baja la defensa, delantero en el partido que comienza Llega la prensa para cubrir la ofensa, y la paliza que le dimos fue inmensa Nuevo reportaje, siente mi voltaje, pura ficción sin ningún montaje Con precisión saque un buen puntaje, y en primera plana tengo mi homenaje Seguimos en la portada, vamos pa' la cima no nos para nada Mucho wannabe, mucha pendejada, los nuestros se defiende a capa y espada Seguimos en la portada, vamos pa' la cima no nos para nada Mucho wannabe, mucha pendejada, los nuestros se defiende a capa y espada E.L.C. Records, Junior Ruiz poniendo el beat Vinny The Artist, Indominati es el estilo 3H, en la exclusiva En la exclusiva 3H, en la exclusiva